¡Guau! ¡Qué hermosa! ¿Las mariposas saben que son tan lindas? No, no lo saben. Entonces, ¿por qué Jehová las hizo tan lindas? Por nosotros. Él nos quiere y desea que estemos rodeados de belleza. Piensa en todas las mariposas que has visto. ¡Me encantan! ¿Sabías que antes de ser mariposas, todas fueron orugas? ¡Mira qué simpáticas! Antes de que nazcan las oruguitas, la mamá mariposa busca la mejor hoja para poner sus huevos, porque cuando nazcan los bebés, se comerán la hoja. ¡Genial! No puedo creer que de esto salga esto. ¡Qué bueno que Jehová haya diseñado tantas cosas bellas para que las descubramos! ¿Viste cuánto nos quiere? Ya quiero estar en el paraíso para estudiar todas las mariposas que Jehová ha diseñado. Jehová creó muchas cosas increíbles. ¿Cuál es tu favorita? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.